¿Qué tal amigos? Les saluda el hijo del fantasma, campeón mundial crucero de lucha libre triple A, el campeón de chocolate Ulala. Para invitarlos este 25 de diciembre a que celebremos la Navidad con una mesa redonda hablando del tema más importante y trascendente, la lucha libre profesional mexicana, lucha libre triple A. Estaremos Pentagon Junior, hijo del tirantes y un servidor platicando de lucha libre.